María Fernanda Navia Cardona, Bogotá, 1 de enero de 1979. Es una periodista y modelo colombiana. Participó en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2000 como Señorita Bogotá y fue Miss Tierra Colombia 2004. Estudió Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Sabana. Ha trabajado en canales locales como City TV, en Canal 1 en el programa Suite y en noticiero CMI, Cable Noticias, en el noticiero Asignación Especial de Televisión Azteca. Como corresponsal para Telemundo y W Radio, desde junio de 2011 trabaja como presentadora de un segmento de Noticias 1.